Es hora de sacar las armas grandes. En combate es una ventaja notable. Los tanques y la artillería ofrecen movilidad, protección y capacidad de disparo permanentes. 20 segundos después de recibir la orden se realiza el primer disparo. Creando una lluvia de destrucción a kilómetros de distancia. Precisión, precisión y precisión. O adentrándose en el corazón de la acción. Alcanza los 100 kilómetros por hora. Son la artillería pesada que será determinante en la batalla. Cualquier soldado de infantería necesita el apoyo de la artillería. Si quieres ganar, debes disparar sin que te disparen. Hemos elegido 10 de las mejores armas en 6 categorías. Soldados robóticos. Armas de combate en espacios cerrados. Armas de impacto e intimidación. Y en este episodio, armas de artillería pesada. Armas de vanguardia. Artillería pesada. El número 10 de nuestro ranking es el Merkava Mark IV. Un tanque versátil israelí que transporta soldados y equipamiento con muchas garantías de supervivencia para su tripulación. Los tanques son una mezcla de movilidad, ataque y protección. Con el Merkava IV la protección está garantizada. El Merkava IV es la encarnación más reciente de un tanque que ha servido al ejército israelí durante más de 30 años. El Merkava IV es el tanque principal del ejército israelí. Lo usaron en la guerra del Líbano en 2006. Fue creado en 2003, tiene un diseño especializado y muchos lo consideran la columna vertebral del ejército israelí. El Merkava IV es un tanque con una gran movilidad y velocidad, con capacidad suficiente para desplazarse por cualquier tipo de terreno a gran velocidad. Pero la velocidad no era el único objetivo de su diseño. Se trata de un carro de combate capaz de transportar a un escuadrón entero. Hay un pequeño compartimento en la parte trasera por el cual podrás rescatar a la tripulación en caso de ser atacado. Además, en este espacio caben cuatro o cinco soldados que van totalmente protegidos. Y esa no es una propiedad que se suele asociar a un carro de combate. Por dentro, es un vehículo cómodo. Tiene aire acondicionado para hacer frente al calor del desierto. Tiene cuatro cámaras externas que ofrecen una visión completa del exterior y un blindaje mejorado que cubre todos los ángulos del tanque que lo hacen apto para el combate urbano. La protección es la clave principal. No existe ningún equivalente en todo el mundo. Un motor DSL V12 de 1500 caballos mueve este gigante de 72 toneladas a 64 kilómetros por hora. Además, también participa en la protección. El motor no está en la parte trasera, sino en la delantera. El motor actúa como un escudo más. Su sistema de comunicaciones digital posibilita que el Merkava pueda participar en operaciones coordinadas. Sistemas de comunicación digital, sensores, electroáptica y un sistema de protección activo garantizan una protección de 360 grados. Su cañón principal es de 120 milímetros de diámetro y dispara proyectiles guiados de gran penetración. El cañón es muy efectivo. El sistema estabilizador es muy avanzado. Y el sistema de control de tiro es excelente. Sus armas secundarias son unas ametralladoras del calibre 57,62, un mortero de 60 milímetros y un sistema activo de defensa que localiza y destruye los misiles que se aproximan. Lo que hace que este tanque sea un arma de vanguardia es su combinación de capacidad de disparo, movilidad y protección que pueden resultar decisivos para la victoria en el campo de batalla. El Merkava 4 está inspirado en el éxito de sus predecesores. Es un tanque eficiente que también puede servir como vehículo para el transporte de personas. El Merkava 4 es un arma que combina la letalidad de un carro de combate con la capacidad de evacuar heridos y de transportar soldados de infantería. Eso hace que esta arma sea realmente única. Le sigue un arma ligera y móvil perfectamente adaptada a las guerras modernas. En noveno lugar tenemos el Striker MGS. El Striker MGS puede transformar el campo de batalla. Es un vehículo de 20 toneladas con un nuevo tipo de armamento. El MGS es uno más en la familia de carros de combate Striker y puede desactivar minas, ofrecer apoyo médico y dirigir ataques. Parece un tanque, pero su misión es servir de apoyo a la infantería. Una ventaja clave respecto a los carros de combate es que tiene mucha movilidad y es rápido. Es un vehículo muy rápido. Alcanza los 100 kilómetros por hora. Puede ir a la misma velocidad que los camiones de un convoy. Si tienes una unidad de infantería rápida, necesitas un vehículo rápido. Cubre todas las exigencias del combate urbano. Su principal misión es atravesar paredes de hormigón y eliminar puestos de ametralladoras y francotiradores. Con tan solo 20 toneladas de peso, es relativamente ligero. Pero el Striker MGS tiene el mismo cañón principal que el tanque Abrams original. El cañón principal del MGS puede disparar a más de 1.600 metros. El cañón principal dispara de todo. Proyectiles antitanque y antipersona a 6 disparos por minuto, incluso en movimiento. Le permite contar con armas ofensivas a bordo de un Striker y el cañón está estabilizado. Cuando recorre un terreno accidentado, el cañón no pierde ni su estabilidad ni su precisión. El grosor de su blindaje es información confidencial, pero sus usuarios confían en su resistencia. Los Strikers son resistentes a los cartuchos de ametralladora de 14,5 milímetros. Gracias a su blindaje reforzado, aguantan ataques de lanzagranadas, minas, artefactos de fabricación casera y explosivos de carga hueca. El Striker MGS es un componente de la red integrada militar estadounidense que promete una conciencia situacional sin precedentes. Es muy importante ser el primero en ver, el primero en saber. Si puedes saber dónde se encuentra tu enemigo, tus movimientos serán mucho más seguros. Y cuando se pone en práctica la teoría, el Striker no decepciona. Los informes que hemos recibido de los usuarios han sido realmente positivos. El Striker es adaptable, flexible y receptivo respecto al soldado. Puede que no tenga el alcance que tienen otros cañones más grandes, pero el Striker MGS tiene un bajo coste, es ligero y es capaz de transportar al soldado de forma rápida, discreta y segura. Está entre las fuerzas ligeras y las pesadas. Tienes mayor letalidad en un vehículo ligero y rápido. Seguimos con el tanque que ya ha entrado en combate, el Abrams. Solo con su presencia es capaz de calmar una situación de tensión. Y luego un proyectil superinteligente. Con un solo disparo alcanzas tu objetivo. Eso es algo revolucionario. Armas de vanguardia. Artillería pesada. Armas de vanguardia. Artillería pesada. Continuamos con el ranking de las 10 mejores armas de artillería pesada. En las guerras del último siglo, nada ha cambiado tanto como el tanque. El impacto que causan es devastador. En el número 8, un tanque que lleva el nombre de un ex jefe de personal y comandante norteamericano en Vietnam. Es el tanque Abrams. Es un carro blindado con mucha movilidad diseñado para desplazarse por el campo de batalla y desmoralizar a sus enemigos con sus maniobras y potencia de disparo. El Abrams fue creado en los años 80 para sustituir el Patton M60. Pero en ese tiempo, el futuro de la tecnología de los tanques era incierto. Tanques como el MA1A2 fueron descritos a principios de los 90 como pésimas reliquias de la guerra fría y totalmente inútiles en las guerras modernas. Sin embargo, hay quien se ha dado cuenta de que eso no era cierto. Te da una mezcla de movilidad, disparo y protección. Algo que se olvidó durante la guerra fría. En 1991, los Abrams demostraron su valor durante la operación Tormenta del Desierto. Este tanque demostró que todavía podía jugar un papel destacado en las guerras modernas. Una de las principales razones por las que el Abrams es un tanque de leyenda es su rendimiento en combate. Si se habla de un arma o de un vehículo, cuando ha sido utilizado en combate, todo cambia. En campo abierto o patrullando las calles, la sola presencia del Abrams M1A2 puede suponer una diferencia. La simple presencia de un vehículo conocido por su resistencia y potencia de disparo puede representar un elemento disuasorio. Su mera presencia puede calmar los ánimos en un ambiente crispado. Y si el enemigo tiene ganas de pelea, el Abrams está más que preparado. Dispara proyectiles del calibre 120 de energía cinética, cartuchos explosivos, antitanque, botes de metralla, una gran variedad de munición. Funciona con una turbina de gas de 1500 caballos. Pasa de 0 a 30 kilómetros por hora en 8 segundos y suena como un ataque aéreo. Para algo que pesa 72 toneladas, llegar a los 65 kilómetros por hora es algo muy significativo cuando tienes pelotones de infantería corriendo a tu lado y enemigos que están en movimiento. Cuanto más rápido maniobres, menos peligro correrás. Y en varias funciones, el Abrams sigue en movimiento. Se le ha añadido un nuevo sistema de operaciones para adaptarlo al combate urbano. La resistencia del Abrams ha ido aumentando con todas las actualizaciones que se le han hecho desde 1980. Entre estas mejoras, encontramos el sistema de control de tiro que lo monitorea todo, desde el viento hasta la desviación del cañón. Recoge datos de las condiciones meteorológicas, de si llueve, de las temperaturas, de todo. Nos informa sobre la posición del vehículo y de la posición y movimiento del objetivo al que se quiera disparar. Cuando el operador apriete el gatillo, destruirá el vehículo enemigo con el primer disparo, siempre a la primera. El Abrams M1A2 está en la octava posición de nuestra lista. Después de muchos retoques, cuenta con la alta tecnología que lo convierte en un arma de vanguardia. El Abrams M1A2 es un arma de vanguardia que te ofrece la posibilidad de disparar una gran variedad de municiones y al mismo tiempo protege a sus ocupantes. En el campo de batalla, la artillería manda. Cualquier soldado de infantería necesita el apoyo de la artillería. Los soldados de infantería pueden contar con un arma a las 24 horas del día, que es la artillería. Lo importante es llevarla hasta la zona de guerra. En el número 7 de nuestra lista, tenemos el obús M777, un cañón de artillería de muy fácil manejo. Lo que distingue al M777 como un arma efectiva es muy sencillo, su peso. El problema de la artillería pesada es que pesa, y eso dificulta mucho su transporte. Los 4.500 kilos que pesa el M777 te permiten transportarlo y descargarlo con un helicóptero de combate. Y te ofrece la posibilidad de contar con un arma de artillería del calibre 155 y moverla por el campo de batalla. Te da un mayor alcance, una mayor flexibilidad para cubrir el área de operación y cubrirla rápido. Esta pieza de artillería pesa 4 toneladas y media gracias a que está hecha de titanio. El titanio es mucho más ligero que el acero. Al hacer la mayor parte de las piezas con titanio, bajamos el peso del arma, pero mantenemos la dureza e integridad de su diseño. Y eso se debe a que su diseño también es revolucionario. Este obús es distinto en su geometría, lo que le da una mayor estabilidad a pesar de tener menos peso. La estabilidad te da una mayor precisión, la cual es imprescindible para impactar exactamente sobre el punto que quiera el soldado. Si lo combinamos con el proyectil inteligente Excalibur, el M777 puede alcanzar objetivos a 40 kilómetros. Puedes disparar un proyectil a dos o tres metros de tu objetivo a través de la ventana, si la situación lo requiere. Ahora la artillería está mejorando la precisión. Tenemos la misma potencia de disparo para atacar a los enemigos y tenemos mejor precisión. Un bisturí que puede extirpar un insurgente y causar daños colaterales mínimos y satisfacer las necesidades de los jefes de operaciones. Te permite llegar al campo de batalla, sorprender a tu enemigo y explotar sus debilidades. La artillería desmoraliza al enemigo, destruye sus ganas de luchar. Y también es inteligente. La digitalización del M777 es la primera vez que se fabrica en un cañón remolcado. El sistema de control digitalizado introducido en 2006, que cuenta con un GPS y un sistema de navegación inercial, mejora notablemente la precisión de este obús. Si sabemos dónde está el obús y dónde está el objetivo, solo hay que unir los dos puntos. En Afganistán, los insurgentes lo llaman dragón del desierto. Los canadienses y los estadounidenses usan esta arma como apoyo para las operaciones conjuntas con las tropas canadienses, británicas, norteamericanas y australianas. Operaciones que normalmente son complicadas y exigentes. En algo más de una década, BAE Systems ha fabricado 500 de estos obuses ligeros. El M777 te permite estar al nivel de las exigencias de las guerras modernas. Puedes llegar rápidamente al área de operaciones, utilizar tu arma, moverla desde una posición de tiro a otra sin perder de vista a tu enemigo, y atacarlo por sorpresa y lanzar ataques mortales siempre y cuando la situación lo requiera. Se usa a diario y te permite adaptarte a las condiciones del campo de batalla, el cual cada vez es más exigente. Puede que el M777 no sea el obús más pesado, pero la combinación de alta movilidad y precisión quirúrgica hacen que el cañón sea mucho más eficiente de lo que parece. Es muy ligero y tiene las ventajas de las armas ligeras. Ofrece una serie de posibilidades nunca vistas hasta ahora. En el mundo de los tanques y de la artillería, los nombres Panzer y Hawitzer siempre han sido sinónimos de arma militar realmente potente. Nuestra siguiente arma prolonga esa tradición. La PZH-2000 es una de las armas del calibre 155 más poderosas del mundo. Esta pieza de artillería autopropulsada combina ingeniería de precisión y alta cadencia de tiro. El Panzerhaubitze 2000 alemán ocupa el número 6. La PZH-2000 es un arma que garantiza cierta letalidad, tiene una alta cadencia de tiro y una asombrosa velocidad de maniobra. La artillería moderna ha evolucionado tan rápido que su papel estratégico ha cambiado. El alcance y la precisión del PZH-2000 lo han hecho evidente. Es un arma muy precisa. Si la comparamos con las piezas de artillería de hace 50 o incluso 100 años, que tenían poco acierto, esta arma es precisa incluso cuando se utilizan proyectiles de gran tamaño. Hace 20 o quizás 30 años, una pieza de artillería similar hubiera tenido un margen de error de unos 90 metros. Este cañón de 55 toneladas funciona con un motor diesel de 950 caballos y se mueve a velocidades superiores a los 65 kilómetros por hora. Si combinamos el peso con la velocidad y la cadencia de tiro, es obvio que es una gran ventaja en el campo de batalla. La capacidad de llegar a una posición, prepararse, disparar y retirarse tan rápido como sea posible, es imprescindible para sobrevivir. El mecanismo de carga automatizado significa que un grupo reducido pero bien entrenado puede cargar 60 proyectiles en tan solo 10 minutos. En vez de contar con un grupo de 10 hombres, como tendrían otros sistemas más antiguos, esta puede operar con tan solo 3 hombres. Simplemente pulsando un botón, el proyectil pasa del cargador al cañón. El soldado coloca la carga de forma manual en el conducto de fuego. Hombre y máquina tienen que estar bien sincronizados para lograr las más altas cadencias de tiro. Mientras muchas piezas de artillería autopropulsadas podrían llegar a una cadencia de tiro de 4 o 5 disparos por minuto, esta puede llegar a los 8 disparos por minuto. La velocidad, alcance y precisión del PZH-2000 le permiten perfeccionar una difícil técnica en artillería, la MRSI. Es el impacto simultáneo de múltiples proyectiles. La mayoría de las bajas se causan en los primeros 12 segundos, por lo que si lanzas el máximo de proyectiles sobre tu objetivo en menos de 12 segundos, aumentarás tu poder de destrucción. En una ráfaga de más de 5 proyectiles, el cañón se va desviando y el tiempo de vuelo de cada proyectil va bajando. Es una forma de variar la trayectoria de 4 proyectiles del calibre 155 para que los 4 caigan a la vez sobre el mismo objetivo. La PZH-2000 ha llevado las piezas de artillería tradicionales de 155 milímetros al máximo de sus posibilidades con la tecnología moderna. Tienes una máquina moderna que cuenta con un arma que te ofrece potencia de disparo y precisión. Esta obra de ingeniería de precisión alemana no es barata, pero la capacidad de atacar con 5 proyectiles de forma simultánea y retirarse antes del primer impacto hace del PZH-2000 una gran inversión. La artillería es un recurso muy importante en el campo de batalla porque ofrece un arma potente fácil de transportar. A continuación, la respuesta norteamericana al PZH-2000 lleva a la artillería a la era digital. El cañón NLOS es la pieza de artillería más moderna del ejército norteamericano. Armas de vanguardia. Artillería pesada. En el número 5 de nuestra lista, el cañón NLOS combina el poder de la informática con la tecnología de los motores híbridos para ofrecer sigilo y precisión en una pieza ligera. El NLOS lleva a la artillería a una nueva dimensión. Las piezas de artillería siempre han requerido equipos enteros para poder cargar y disparar. Preparar los proyectiles, llenar el cargador y retirar los casquillos usados. Todo se tenía que hacer a mano. Ahora, el cañón NLOS iguala al PZH-2000 en que lo puede hacer casi todo solo. El sistema de artillería automatizado del cañón NLOS reduce las tareas cotidianas de un soldado. Selecciona automáticamente la munición correcta. Prepara la espoleta, carga el proyectil, selecciona la cantidad de propulsor adecuada, la carga, y luego apunta y dispara. Todo en 10 segundos. Y todo eso se puede hacer con un equipo de dos hombres. 20 segundos después de recibir la orden, se realiza el primer disparo. Luego puede efectuar 6 disparos en un minuto, y para una mayor protección puede retirarse 20 segundos después de realizar el último disparo. Una nueva generación de artillería necesita una nueva generación de soldados. A estos soldados les pedimos que hagan cosas totalmente distintas a las que han hecho hasta la fecha. Ahora se concentran en la lucha y en la batalla, en vez de cargar munición y de hacer las tareas típicas de preparar el arma. Las máquinas son más rápidas que las personas. El blindaje compuesto ligero es una de sus medidas de autoprotección. Un sistema de defensa activo que también detecta y destruye granadas, misiles o proyectiles. Puedes alcanzar más objetivos y reducir el número de personas necesarias para hacerlo funcionar, lo que te hace más efectivo. Y en manos del ejército norteamericano está mejor protegido todavía. Cada vehículo, soldado o arma, forma parte de una red de datos compartidos en la que la comunicación es instantánea y universal. Este sistema puede alertar de cualquier amenaza a cualquier unidad. Pones en común la información de todos los sensores, todos los observadores y todas las unidades y tendrás una imagen común del estado del campo de batalla. El objetivo del FCS es que puedas compartir datos a tiempo real con tus compañeros durante la acción. El NLOS es rápido a la hora de operar y de maniobrar y permite moverse rápidamente y sin llamar la atención. Tienes un sistema de guía que sabe cuál es la demanda energética del vehículo, cuánto combustible está consumiendo y a qué velocidad va. Así, siempre consigue el máximo rendimiento. El motor diesel carga la batería de litio, permitiendo que los NLOS puedan moverse a más de 88 por hora sin hacer mucho ruido. Ahorramos combustible, tenemos más potencia y lo hacemos con mucha astucia. La batería dura hasta 20 minutos y con sus orugas de goma de bajo peso puede acercarse al enemigo por sorpresa. Este sistema te ofrece un Obus del calibre 155 con un sistema electrónico moderno y un ligero blindaje compuesto para que puedas incorporar más tecnología con un peso muy inferior al de otros carros blindados. Es más preciso y cuesta menos de reabastecer. Es más efectivo, más letal y su tecnología es más avanzada. Permite a los soldados tener todo tipo de beneficios, efectividad y letalidad. Es un arma de vanguardia. Con un presupuesto para el desarrollo de sistemas de combate de 110.000 millones de euros, es difícil saber el coste real del cañón NLOS, pero seguro que el gasto vale la pena. Históricamente, los jefes de operaciones han usado la artillería como un recurso contundente para atacar con fuego de saturación sobre áreas de cientos de metros cuadrados. Se estimaba que los proyectiles de artillería caerían a unos 50 a 300 metros de su objetivo. Era un arma de zona. Para una mayor precisión, se recurría a los misiles guiados por láser, asociados al apoyo aéreo. Los únicos que tenían auténticas armas de precisión eran las fuerzas aéreas y no estaban bajo el mando del jefe de operaciones de tierra. Las guerras modernas son más exigentes para la artillería y eso se resume en tres palabras. Precisión, precisión y precisión. En el número 4, tenemos una revolución en la artillería. El Excalibur es un proyectil guiado por GPS que se puede disparar con cualquier sistema de artillería, como el NLOS, el N777 y el Paladin. Es el mejor invento para la artillería desde la pólvora. El obús Paladin M109 todavía sigue en activo. Debutó en combate en Vietnam, pero ahora el proyectil Excalibur lo ha transformado en un instrumento de precisión de largo alcance. Gracias al Excalibur podemos localizar a nuestro enemigo e impactar solamente su posición. Con un solo disparo das en el blanco. Es algo realmente revolucionario. Al salir por el cañón, el Excalibur despliega sus aletas y un sistema de guía por GPS lo guía hasta su objetivo. Pero proteger este delicado componente fue un reto para sus diseñadores. Estos proyectiles salen de un cañón, no de un misil. Y este cañón genera una fuerza de nada menos que 15.000 Gs. La tecnología que hay en el proyectil Excalibur es muy delicada. Hay un sistema de guía por satélite, circuitos electrónicos, unos pequeños motores que despliegan las aletas y todo eso tiene que resistir al tremendo fogonazo. El cómo consiguieron neutralizar tales fuerzas es alto secreto, pero es obvio que funciona. Puede alcanzar un objetivo en el punto exacto que desee el jefe de operaciones. El tiempo no afecta la precisión del proyectil. Puedes desviar 20 grados el ángulo del cañón y el proyectil encontrará el camino hasta el objetivo. Y su ángulo de ataque en picado puede atacar puntos inaccesibles para otros proyectiles de artillería. E impacta contra su objetivo en un ángulo de ataque casi vertical, lo que mejora su precisión, mejora su letalidad y reduce los daños colaterales. Si no puede alcanzar el objetivo deseado, el Excalibur cuenta con un mecanismo de seguridad. Si detecta alguna anomalía en su funcionamiento, el proyectil se va a desactivar y no va a explotar ni va a causar ningún daño. El Excalibur le da a la artillería características propias de un ataque aéreo. Si el jefe de operaciones de infantería quiere lanzar un proyectil sobre esta sala, aunque esté a 48 kilómetros, lo puede hacer. Si tu objetivo es un punto fijo, sea un búnker, sea un depósito de armas o un reducido grupo de insurgentes detrás de un coche, puedes alcanzar ese objetivo de lleno. Los insurgentes no tienen dónde esconderse. Dispara si ya está. No necesita ningún tipo de guía. Es preciso y eficaz. Y se adapta a cualquier meteorología. El primero de su especie en el mundo, el Excalibur, convierte al humilde obús en un gigante de la artillería pesada del siglo XXI con sistema de artillería de largo alcance, preciso y rentable. El Excalibur cubre las necesidades de hoy y de mañana del soldado de infantería. Nos permite eliminar a los malos. En tercer lugar, tenemos el dragón. Más concretamente, el dragón Fire 2, un mortero automatizado creado para los marines. En la guerra táctica, necesitas algo que puedas desplegar y utilizar en segundos. Y en las guerras actuales, la velocidad es crucial. Nadie lo sabe mejor que los marines de los Estados Unidos. Somos la fuerza del ejército norteamericano que se encarga de llegar primero y de hacerlo tan rápido como sea posible con el equipo mínimo. El Laboratorio de Guerra de la Infantería de Cuántico, Virginia, ha desarrollado un mortero que ofrece la posibilidad de llevar un arma muy potente a las zonas de vanguardia. Es muy útil para cuando es necesario contar con una pieza de artillería de inmediato, sin depender de nadie más. Y elimina soldados enemigos, destruye vehículos blindados y derriba búnkers sin necesidad de un impacto directo. Al recibir la orden, el dragón Fire puede cargar, apuntar y disparar de forma automática en pocos segundos. Puede recibir una misión sin necesidad de intermediarios. Es decir, el cuartel general le asigna una misión con el objetivo y este mortero para el cual no existen los puntos muertos dispara al cabo de 18 segundos. Con su tonelada y media de peso, es tan ligero que puede ser revolcado por un Humvee y en un minuto una sola persona lo pone en funcionamiento. Un solo hombre lo puede tener listo para disparar en tan solo 60 segundos. Con más de una persona, se puede desplegar en 30 segundos. Se puede desplazar, recoger y cargar sobre un camión en menos de 60 segundos por un solo hombre. Incluso yo mismo y no soy joven. Esos 60 segundos pueden marcar la diferencia. Imaginad un pelotón enemigo que se dirigiera hacia un puesto de marines. En un minuto, el Dragonfire puede responder y en otro minuto puede lanzar 10 proyectiles hacia ese pelotón enemigo que se está aproximando. Es un arma muy potente que cualquier unidad de infantería puede llevar consigo. La precisión del Dragonfire ahorra tiempo. Con su precisión puede ser mucho más eficiente con la munición con la que cuentas. Salva vidas. Después del primer impacto te puedes olvidar de ese objetivo. Y ahorra dinero. Consigue la precisión de las municiones guiadas que son muy costosas con proyectiles de bajo coste. El control de tiro inteligente significa que se pueden coordinar varias unidades para funcionar como un arma única. Y el Dragonfire 2 ofrece esta posibilidad con un vehículo blindado ligero. Al tenerlo en un vehículo blindado significa que puedes acompañar las fuerzas de infantería de mucho más cerca, protegerlas mejor y puedes usar tu arma a menos distancia de la vanguardia y tener un mayor alcance. Nunca se cansa ni se duerme ni tiene hambre ni echa de menos a sus seres queridos por lo que siempre rinde al mismo nivel. El Dragonfire 2 puede cambiar el curso de la batalla. Es una ventaja tecnológica importante. Gastas menos munición y transportas menos armamento. Con un alcance de más de 12 kilómetros y una cadencia de tiro de 10 disparos por minuto el Dragonfire 2 usa la tecnología para convertir un simple mortero en una potente arma. Después de la pausa veremos nuestras dos mejores armas. ¿Cuál de estas dos bestias de la artillería pesada ocupa el número uno? Es totalmente devastador. Armas de vanguardia. Artillería pesada. El Archer es un arma que pertenece al futuro. La segunda posición de nuestra lista de mejor artillería pesada la ocupa el Archer de fabricación sueca. Una versión modificada del cañón de Bofors remolcada por un camión articulado Volvo. El Archer es uno más de una nueva generación de sistemas de artillería pero mucho más ligero. Su propósito es mejorar el viejo triángulo de movilidad, potencia de tiro y protección. en la artillería. la clave es que la puedas utilizar las 24 horas del día en todo tipo de climas. El tiempo puede ser un serio enemigo. Se vio en los primeros días de la Segunda Guerra del Golfo en 2003 cuando una violenta tormenta de arena detuvo la marcha de las tropas. A la artillería no le importa la arena ni las nubes. Puedes disparar sin parar. El Archer ha sido diseñado específicamente para resistir las condiciones climáticas y terrenos más extremos. Se exigió que este sistema pudiera operar donde fuera que estuvieran las tropas del ejército sueco. El Archer está diseñado para operar en todo tipo de climas. Puede funcionar tanto en un escenario con nieve como en el desierto. El Archer también cubre la necesidad de tener un sistema rápido. La diferencia entre la artillería convencional y el Archer es la velocidad de despliegue. Desplegar artillería pesada suele llevar de 10 a 15 minutos. Y el Archer se puede desplegar en 30 segundos. Está construido sobre un camión blindado de 6 ruedas que alcanza los 88 kilómetros por hora lo que le permite disparar y retirarse. Lo despliegas lanzas tu proyectil y luego te retiras a toda prisa. En sólo 30 segundos sus patas estabilizadoras se han extendido y el cañón está listo para disparar. Todo se hace desde la cabina desde el asiento del conductor. Esto significa que para disparar el Archer se necesita el personal mínimo. Un obús convencional requiere un equipo de 10 hombres. El Archer un máximo de 4. incluso lo puede operar un solo hombre. Puede disparar todo tipo de municiones convencionales del calibre 155 y armas activadas por sensores como el Bonus. El Bonus es un proyectil de artillería que contiene dos bombas de racimo activadas por sensores. Le dices dónde ir y va. Y el Archer tiene una cadencia de tiro realmente impresionante. La cadencia de tiro del Archer es de unos 8 a 9 disparos por minuto. Los cargadores que hay a ambos lados del cañón garantizan que tendrás la munición lista para cuando la vayas a necesitar y eso aumenta su cadencia de tiro. Se disparan 21 proyectiles en menos de 2 minutos y medio y su alcance es de más de 40 kilómetros para la munición convencional y más de 48 para el Excalibur. Lo ideal es poder salir de tu escondite, desplegar tu arma, apuntar, disparar y desaparecer. Para los sistemas de artillería es importante una cadencia de tiro alta porque siempre es necesaria una ráfaga de fuego para cubrir a las unidades a las que apoyan. si disparas una gran cantidad de proyectiles sobre tu objetivo en poco tiempo lograrás mejores resultados. El Archer cuenta con una serie de características como la movilidad y la ligereza que son mejores que los sistemas autopropulsados y blindados. Tienes movilidad para realizar movimientos sin que te penalice el peso. El Archer combina la mejor velocidad de despliegue, la mejor cadencia de tiro y movilidad de todos los sistemas que hemos visto hasta ahora. ¿Hay algo que lo supere? Es el resultado de siglos de evolución en la artillería. Durante siglos la artillería ha sido una pieza importante en las guerras. En el número uno de nuestra lista de la mejor artillería pesada este sistema lanzacohetes múltiple está a otro nivel. Es totalmente decisivo. Ofrece la posibilidad de atacar edificios, búnkers, puestos de mando, baterías antiaéreas, oficiales de alto rango, etc. Está en el libro de pedidos de 18 países y dispara todo tipo de municiones. Misiles antiaéreos, antibúnker, misiles inteligentes y el más temible de todos. El misil guiado de largo alcance atacamos. Si vas a lanzar misiles en un espacio abierto y quieres minimizar los daños colaterales, será mejor que ese misil sea fiable. Y de hecho, este lo es al 99%. Este misil siempre impacta contra su objetivo. Durante la operación tormenta del desierto, en 1991, el MLRS dominó los desiertos de Irak. eran como palomitas en medio del desierto. Los iraquíes no tardaron en bautizarlos como la lluvia de acero. Los jefes de operaciones no dudarán en afirmar que ha marcado la diferencia en las guerras de Irak y de Afganistán. Y en esta guerra tenemos un enemigo que se esconde en zonas cercanas a escuelas, iglesias, hospitales, etc. Y por eso los misiles lanzados por un MLRS son tan necesarios. La artillería tradicional de cañones era capaz de alcanzar objetivos en una manzana de edificios. Ahora, con el MLRS podemos atacar un edificio en concreto, la habitación en la que se esconda un insurgente. Tiene un preciso sistema de guía por GPS capaz de destruir un objetivo concreto. Si entraran en esta sala, mataría a todo el mundo que hubiera dentro sin dañar la habitación de al lado. Dispara y cambia de posición. Puedes disparar 12 misiles en un minuto. Localizas tu objetivo, aprietas un botón y para cuando el misil impacte ya te habrá sido. Puedes disparar contra un puesto enemigo y retirarte para evitar contraataques. Es un sistema que protege a tus hombres y que causa un gran impacto sobre tu enemigo. Si quieres ganar, debes disparar sin que te disparen. Lo que hace que este sistema destaque sobre el resto es el misil guiado por GPS Atacams. Una vez disparado, asciende hasta el límite de la atmósfera antes de caer en picado sobre su objetivo, a más de 320 kilómetros de distancia. Es totalmente devastador. Pero hay otra característica que hace que esta sea la mejor arma de artillería. El volumen. El MLRS puede lanzar numerosas municiones contra el suelo para saturar una zona. En la tormenta del desierto hubo unidades iraquíes que dejaron de disparar porque sabían que, como respuesta a su fuego, inmediatamente enviaríamos un ataque de MLRS. Y no solo evitó bajas entre nuestras filas, sino que también entre las del enemigo, porque se rindieron. Cuando quieres anunciar tu llegada, sube el volumen. El sonido de la artillería puede hacer que el enemigo más valiente se lo piense dos veces. Los MLRS y los misiles que dispara han sido totalmente decisivos en las guerras. Con un margen de error de unos 9 metros desde una distancia de 290 kilómetros, nuestra mejor pieza de artillería ha supuesto un cambio en las guerras del siglo XXI. Es un arma de vanguardia, no solo por lo que hace, sino por cómo ha cambiado el concepto de apoyo de fuego en los escenarios urbanos. Con la mejor precisión, potencia de disparo y alcance, este sistema de artillería móvil está en lo más alto de nuestra lista. de la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!